Un verdadero clásico del béisbol centroamericano se está jugando en este momento en el parque de pelota Antonio Escarre. Lázaro Valvarez nos cuenta cómo está el ambiente. Adelante Lázaro. Gracias Jorge, un poco frío el ambiente pero caliente sobre el diamante. Nicaragua gana tres carreras por cero cuando se va a iniciar la parte alta de la segunda entrada. Nicaragua ligó un doblete con otros tres incogibles, un error, tres por cero el marcador favorable a la novena nicaragüense que arrancó muy bien el partido. Por Nicaragua está pichando Gustavo Martínez, un dominicano nacionalizado nicaragüense que juega con la liga triple A de Seattle. Por Panamá abre Rafael Rodríguez, quien fue jugador de los piratas de pitbull. Acá un ambiente, Jorge y amigos televidentes, muy bonito en el estadio Antonio Escarre. Remosado del estadio y muchos aficionados acá disfrutando del partido en el que Nicaragua lleva la mejor parte. Tres por cero cuando se juega la parte alta de la segunda entrada en un estadio bastante lleno. Nicaragua abrió con mucha agresividad del primer inning, hubo un doblete, luego combinaron tres hits junto con un error del equipo de Panamá para marcar las tres carreras que hasta el momento marcan la diferencia. A primera hora Costa Rica cayó cinco carreras por siete. Acá en el Antonio Escarre apenas está comenzando el partido, como bien usted lo decía, un clásico centroamericano, Panamá y Nicaragua. En el béisbol centroamericano participan seis equipos. Los ganadores de las dos primeras posiciones irán a jugar por la medalla de oro el próximo domingo. Pareciera que los favoritos, Nicaragua y Panamá, serán los que a la postre disputarán la medalla de oro. Tres carreras por cero favorables a Nicaragua cuando hay una base por bolas para un jugador de Panamá. Jorge, volvemos con usted al ser principal de Telenoticias. Gracias, Lázaro, por todo.